Y había otros que primero no querían hacerlo, no querían sumarse a los planes de empleo, pusieron muchos problemas y después han apuntado, tarde y mal. Pero bueno, eso también lo ven los ciudadanos, eso también lo ven los ciudadanos y saben quién gestiona bien y quién no gestiona bien y quién lo hace por igual para todos los ciudadanos y quién mira el color político de cada uno de nosotros. Eso lo ven los ciudadanos perfectamente, pero yo voy a seguir comprometiéndome con eso.